Es difícil decirte lo que siento, más aún creer lo que me dices Te recuerdo quizás que sigo amando, no debí perderte fácilmente Es tan grande mi dolor y mi deseo de correr, anunciándole a las aves que te quiero Es mi vida un gran temor que prefiero simular y decir sinceramente Me es difícil contar de mis angustias, ya no puedo vivir con mis desvelos Mi alma nunca podrá conformarse, con tan solo verte en bellos ensueños Es tan grande mi dolor y mi deseo de correr, anunciándole a las aves que te quiero Es mi vida un gran temor que prefiero simular y decir sinceramente Te amo Te amo Es tan grande mi dolor